Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal en el que vamos a hablar de los cambios a los objetos de AD y es que sí, además de cambiar los objetos tanque en esta actualización de mitad de temporada los objetos de daño de ataque también se van a ver modificados ¿Por qué? Porque la armadura es una de las estadísticas más importantes de los tanques y si hay cambio importante ahí también debe haberlo en el lado opuesto, en el lado del daño para que el juego no se quede demasiado desequilibrado Vamos a hablar de un montonazo de cosas Vamos a hablar de crítico que va a ser más fácil buildearse un poquito más de crítico Los objetos del fervor que hay bastantes cambios, los objetos que proceden del fervor Objetos de robo de vida, penetración y algunas notitas adicionales más que no han dejado por ahí los Rioters Os recuerdo que si queréis estar mejor informados que nadie de todo YouTube en español no dudéis, dadle a like al botón de suscribiros y ring run la campanita ring down para que os avise de todos los vídeos que voy subiendo También me gustaría decir que comentéis Como en todos estos vídeos ya sabéis, lo más importante es que me digáis por ahí abajo que pensáis y ya sabéis que bien sea en la parte del final de los vídeos en la que respondo a algunos de vuestros comentarios bien sea, pues en los mismos comentarios estaremos ahí debatiendo, charlando un poco a ver cómo creemos todos que evolucionará el meta Dicho esto, vamos para adentro Comenzamos pues por lo más sencillo Los objetos de robo de vida Los objetos de robo de vida han sufrido un incremento de su daño de ataque exceptuando pues esa espada del rey La espada del rey ya sabéis que es un objeto que está bastante fuerte, bastante potente y la mayoría de los de carry le vino muy, muy, muy bien ese bufo que le hicieron La verdad que ha potenciado bastante a la clase en general Así que para que los otros objetos pues no estén un poquito por detrás van a aumentarles el daño de ataque Tanto la hidrabora como la sanguinaria Como el baile de la muerte van a tener ahora 80 de AD Antes tenían 75 Pero, es verdad, que hay más El baile de la muerte, ahora el efecto de sangrado no va a ser del 15% del daño que te hagas Sino del 30% por lo que vas a tener aún más tiempo Para poder recuperar esa vida que te han quitado como sangrado Y terminar por no morir, terminar por quedarte ahí a nada de vida Siendo el rey de la team fight Continuamos ahora por los objetos que proceden del fervor Haciendo antes una breve parada en el filo infinito El filo infinito le han reducido su coste, le han aumentado un pelín el coste al bailarín ¿Y por qué han hecho esto? Pues muy sencillo Para que los personajes que dependen muchísimo Véase Jin, véase Tristana Yasuo indirectamente Pues también se puede decir que lo han bufado un poquito gracias a esto Puedan tener ese doble objeto un poquito antes de lo que lo tenían antes Además, al tener el filo infinito bastante antes van a tener más daño Van a tener más crítico Y en definitiva el power spike, el momento de la partida en el que esos personajes empiezan a ser fuertes ya Meten bastante caña y se va a adelantar un poco con respecto a como estaba antes Dicho esto, sí, ahora vamos en profundidad con los objetos que proceden del fervor Un fervor que en sí mismo ha bajado su coste en 100 de oro Ahora vale 1.200 de oro Pero los cambios vienen ahora Lo que quieren hacer es que Huracán, Static, Cañón de Fuego Rápido y Bailarín sean 4 objetos muy diferenciados Tú quieres el Huracán para dar a defecto Tú quieres el Bailarín para enfrentarte en uno contra uno Y tú quieres el Cañón de Fuego Rápido y el Static para tener esa capacidad de meter un busteo adicional Con el Huracán, pues bueno, es el objeto de limpiar oleadas Más tocho que hay actualmente para los campeones a distancia Así que lo que van a hacer es un pequeño reajuste para que buildearlo sea más difícil En lugar de pasar por el arco curvo en mitad de su construcción Ahora simplemente van a ser 2 dagas más 800 de oro En vez de ser la build anterior que hacía el arco curvo en mitad Con esto pues vas a tener que acumular un poco más de oro Y te va a fastidiar el hacerte la build de Huracán Pero otro cambio que tenemos es que ahora va a escalar mejor con AD Ya no va a pillar el 25% de tu AD los golpes de los laterales Sino que van a pillar el 40% Que ocurre que el 15% de daño bonus por golpe ya no lo tiene Con esto el daño que le haga al objetivo principal va a ser ligeramente menor Esos 15 de daño menos Pero los objetivos laterales suponiendo que no vaya full, 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 full velocidad de ataque Pues con que tenga un mini objetito de daño Ya les vas a hacer más daño del que les metía antes Así que la capacidad de limpieza de oleadas de estos objetos Muy, muy incrementada Vamos ahora con una combinación, una dupla Una cosa bastante graciosa Cañón de Fuego Rápido versus Static Ahora se carga un 25% más rápido la pasiva de estos objetos ¿Sabéis? Esa chispa que nos salta ¿Qué nos están animando a hacer desde rayos? Que los combinemos Que busquemos si queremos Podemos comprar uno Static, más orientado Va a tener más daño A pegarle a los campeones Cañón de Fuego Rápido va a tener menos daño Pero va a tener la carga rápida para limpiar oleadas rápido Si los compramos los dos Vamos a tener Pegar rápido Vamos a tener bastante daño Y vamos a tener también El efecto del rayo que se esparce entre los enemigos Con eso pues vamos a conseguir limpiar oleadas rápido Hacer que la de la campeona en definitiva Mucho boost Y además lo cargaremos con bastante velocidad Creo que este cambio puede ser muy, muy, muy interesante Así que la gente que juguera de cargas Que juguera de personajes Que suelen llevar crítico Comentadme qué os parece Porque creo que aquí hay bastante, bastante chicha Nos vamos ahora con los objetitos de penetración de armadura Sobre letalidad No nos preocupemos La letalidad no se va a ver modificada En la actualización de tanques Al menos a priori Pero la penetración de armadura sí Y en general se va a llevar un nerdeo Porque consideran desde el rito Que que un personaje acumule tantísima penetración de armadura Es absolutamente insane Podemos llegar a valores de 50 y tantos por ciento O sea, no es normal que un personaje pille eso Es que a un personaje que pille armadura Pues le está diciendo que lo que te has comprado No vale nada Obviamente no es una mecánica que haya que eliminar Porque es una forma de combatir a personajes Que se extrañan muchísima armadura Dicho esto ¿Cómo van a hacerlo? Pues en primer lugar Comenzaremos por la cuchilla negra La cuchilla negra Cada carga de la cuchilla Ya sabéis Puede acumular un máximo de 6 cargas Que es cada vez que inflige daño físico A un campeón enemigo Y por cada carga que el campeón enemigo tenga Pierde un 5% de la armadura En el servidor oficial a día de hoy Con este cambio va a ser un 4% Es decir, el máximo que le podremos quitar de armadura Será un 24 en lugar de un 30% Yendo ahora con la familia de la última palabra Tanto ese objeto como sus hermanitos mayores Van a dar ahora menos penetración de armadura Su penetración de armadura va a ser del 35% Mientras que era del 45% Ya sabéis Recuerdos de los Domini y Recordatorio Mortal ¿Qué va a ocurrir? Que se van a ver ligeramente potenciados también Los recuerdos de los Domini van a valer 2600 de oro Y el efecto del mata gigante Va a ser de un máximo del 20% Es decir, a un campeón enemigo Hasta con 1000 de diferencia de vida Entre tú y el campeón enemigo Le hace un máximo de un 15% de daño adicional Ahora, ese máximo va a ser del 20% El Recuerdo Mortal simplemente sufre este enerfeo De hecho, están pensando que lo deberían dejar así Porque con lo que se hace Con la llamada y verdugo Puede anular bastante el rumbo de vida de algunos campeones Al ser un objeto que es tan potente en línea Piensan que es lógico que el objeto en el que evoluciona No sea tan potente No tenga tantas mejoras Como la otra elección que te puede hacer Con las últimas palabras Y bueno, en general Estos son los cambios Como estáis viendo Rayos quiere reducir las penetraciones de armadura Pero también quiere hacer que las build de críticos Sean más interesantes ¿Será esto un nerfeo para los AD Carry? ¿Será esto un bufeo? ¿Cómo le afectará a los asesinos? La verdad que hay bastante teoría Que sacar sobre esto por medio Porque los cambios No es que sean precisamente moco de pavo Todo dicho Ya sabéis Comentadme por ahí abajo Ahora, por cierto Vamos a leer algunos comentarios del anterior vídeo ¿Qué pensáis de todo esto? Como he dicho al principio Si creéis que Rayos lo hace bien Rayos lo hace mal Rayos tendría que coger Y tirarse por un precipicio O MG que estáis liando En definitiva Todo lo que creáis ¿Cómo va a evolucionar el meta? Ahí tenéis los comentarios Y no olvidéis Como he dicho Campanita Para enteraros De todas las cositas Que van sacando En el League of Legends Sugirió obviamente Si todavía No lo estáis No olvidéis tampoco El likecito Que me ayuda muchísimo Para que Youtube Promocione Más el vídeo Lo más importante Compartid el canal Con vuestros colegas E invitarlos aquí A que se vengan A la familia Leyendo vuestros comentarios Elianor comenta Que le gusta más El tono de voz relajado Bueno Decid vosotros también Que el tono de voz Gusta más Que utilicen los vídeos Personalmente Yo es que Suelo hablar así Porque soy muy efusivo O sea Yo soy muy Me encanta Soy muy expresivo Veo que El tener como Sangre en las venas Es algo que Me caracteriza Y no sé Soy así ¿No? A veces pues bueno Tauro también Tiene el modo perezoso De Dejadme Hacer la hibernación Pero En general Cuando estoy Grabando Cuando estoy jugando Cuando estoy Ahí Haciendo algo Más o menos Activo Siempre solo sé En plan de juego Full calla Así que eso Decidme Qué forma preferís La tranquilita La más Cañera En esa ocasión Estaba tranquilo Porque bueno Tenía en una pared Así A mi padre al lado Porque estaba En otra casa Que se relaciona Con el siguiente comentario Porque cada vez Graba en un lugar Diferente Y es que Estaba Grabando En lo que es Mi casa Fue girola Y ahí pues bueno Estamos toda la familia Junta Por las vacaciones De semana santa Y tal Y por eso Esto es lo que No estaba haciendo Tanto Río Normalmente Pues solo grababa En Sevilla Que aquí de vivo Pero cuando hay Algunas vacaciones Más largas Y tal Voy con la familia Y me pillan Un sitio distinto También Me pillé Por darle parte Para eso Para que Si sale alguna noticia No decir Es que no he podido Traer la noticia Porque estaba Haciendo esto Que bueno No te dan un burlar Y pues Me pilla afuera Y ya está Si no para decir Mira Puede que con Lo que sea Me haya retrasado A lo mejor Cinco o diez minutitos Vale Espero vuestra noticia Que vosotros Estéis suscritos A este canal Se ha enterado De las cosas del Lord Se suplica para eso Y os voy a enterar De todo Según vaya saliendo Así que Por eso Cada vez Grabo En un lugar diferente Y bueno Con mi parte Poco más que añadir Espero que el vidrio Como digo Os haya gustado Que no hayan parecido Interesantes los cambios Creo que hay Mucha chicha Creo que lo analiza Van a echar Hugo Van a jugar sangre Y cuatro lágrimas Cuando este parche Se meta en los servidores Ya sabéis Echando tres manitas Más o menos Porque en este tipo de video Están testeando Tanto cosas inmediatas Como cosas que van Un poquito Ya para la pretemporada Y por mi parte Bueno Perdón Mitad de temporada Por mi parte Como digo Nada más Nos vemos En el siguiente vidrio Hasta luego ¡Gracias!